Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Hoy estaremos en Hitman Codename 47, continuando con la segunda misión. Como pueden ver, lo continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior. Ok, aquí están los datos de la misión y aquí los objetivos en general. Como pueden ver, tendremos que matar a los clanes del loto azul, en específico a este sujeto. Aquí tenemos la munición ya y nos ponen aquí, ok. Creo que esta misión me recuerda mucho al Counter Strike ya que debemos plantar una bomba en un auto. Lo cual es característico del juego ya antes mencionado en el cual varios mapas tenían que plantar bombas. Y se suponía que tendrían que explotar antes que los contraterroristas las desactivaran. Ok, dejamos, caminamos por aquí, dejamos esto aquí, probamos algo. Ok, ese es el carro en el cual tenemos que plantar la bomba. Como pueden ver, se están bajando los objetivos. Ok, recogimos el arma y aquí tenemos que esperar a que el chofer venga a hacer sus necesidades fisiológicas. Nos escondemos aquí, vemos el panorama. Probamos las armas. Vamos a ver por qué tarda tanto. Ah, ahí viene, ok. Nos escondemos de nuevo. Uy. Pase, 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 pase. Que aquí no está pasando, es nada. Pase, 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 pase. Así es, así es. Siga pasando, siga pasando. Aquí no está pasando nada sospechoso. Esperemos que pase ese señor. Ok. Y le damos. Perfecto. Tiro limpio a la cabeza. Ok. Nos cambiamos de ropa con él. Primer recogimos sus armas. Y nos cambiamos de ropa. Ok, ahora vamos a plantar la bomba. ¡Es parking! Uy, 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 uy. No sé cómo, no sé cómo, pero me descubrieron. Rayos. Rayos, nos cambiamos de ropa. Alerta, alerta. Bueno, me descubrieron, pero no sé cómo, la verdad. No sé cómo. Bueno, nos cambiamos de ropa y vamos a ver si podemos plantar la bomba vestida de esta forma. Ok, seleccionamos la bomba en el inventario. Y la plantamos. Listo. Trabajo hecho. Ok, ahora esperemos a que se monten en el carro todos y luego a explotar el carro. Aunque el deber ser de esta misión sería que lo hiciéramos completa con el traje de chofer. ¡Oh! Rayos. Me mataron. Como se dieron cuenta, no lo sé. Pero lo que sí sé es que me mataron. Ok, chicos. Lo volveremos a intentar. No hay problema. Vamos por el segundo intento. Sí, ok, ok, ok. Esto ya lo sabemos, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Quitamos, quitamos. Ok. Ahora sí. Vamos a hacer esto de un solo golpe. Nos escondemos y esperamos. Nos asomamos a ver. Ah, ahí están llegando. Ok, ahí ya llegaron. Esperamos al chofer que venga a hacer sus necesidades fisiológicas líquidas. O, dicho vulgarmente, que venga a hacer pipí. Ok, vamos a usar el arma. Vamos a usar la cuerda de piano. Creo que es más silenciosa. Aunque el arma tendía el silenciador. Igualito nos descubrieron, pero bueno. Vamos a probar de esta forma. Ok, vamos a esperar. A que se ponga. Bien. Ok. Nos ponemos aquí. Y... ¿Qué? ¿Se cayó? Sí, sé que yo se suicidó. Me quiso que los mataran. Bueno, nos cambiamos de ropa. Y ahora sí. A plantar. Arrastramos el cuerpo. Para que nos den cuenta. Y plantamos la bomba ahora sí. Ok, ok, ok. Como nada. Como si nada hubiese pasado. Somos choferes. Más nada. Ok, ok, ok. Alerta. Está alerta. Están buscando un sospechoso. Ok. Primero la bomba. Ok, la buscamos. Y ahora sí. A plantarla. La ponemos. Y a retirarnos de acá. Ok. Ok, caminamos de nuevo hacia nuestra posición inicial en el carro. Vemos como pasa un guardia rojo ahí. Que no nos mide. Ok. Hay un camión allá. Este es el carro. Esos son el resto de los guardias. Cuando el carro esté pasando por ahí. Es que lo tenemos que explotar. Si lo explotamos antes. Perderemos la misión. Más o más. Vamos a echar un vistazo a ver qué hay por ahí. Ok, hay otro guardia. En total hay cuatro custodiando la zona. Y nada que pase el carro. Si se tarda, Dios mío. Ahí viene. Ok. Nos posicionamos aquí con el detonador. Esperamos a que el carro vaya. Y presionamos. Y eso fue todo, amigos. Terminamos la misión. El estado de la misión cumplido, cumplido. Como pueden ver, ahí nos da nuestra recompensa. Y bueno, amigos. Eso fue todo por el episodio de hoy. En el siguiente capítulo estaremos. Iniciando la misión que viene en pantalla. Espero que les haya gustado. Si fue así, dejen su like. Dejen su comentario. Y no olviden suscribirse. De antemano, muchas gracias a todos.